Esos otros, tendrán mucho, pero ¿sabes qué? La hora de la hora no tiene mi madre Mándala chugada a la muerte Que sea ella la que se preocupe por no poder llevarte y no tú Porque tú, como de todos modos, un día te va a cargar la basura Si la vida te da limones, pide tequila y sal No te pongas a hacer limonadas Nunca te olvides que más vale diablo por viejo que por diablo Hay gente que no soporta Que me vaya bien No me importa No me dan pa' comer Hay gente que no soporta Que me vaya bien No me importa No me dan pa' comer Le he batallado para ser lo que ahora soy Le he batallado poco a poco Le he batallado para que nada les falte Yo no quiero que pasean por lo que pase un día su padre Estar lejos de ustedes eso me parte en la madre Extraño a mi jefita, también a mi padre Yo siempre dije no voy a morir de hambre Con los motivos para seguir adelante Me gusta el dinero y ahorita no hay quien me pare Arriba en las alturas me ando rifando con madre El jale que me aviento aquí casi nadie lo hace Le rezo a mis angudos para que nada me pase Acá en el gabacho no es como la cuenta Nomás échale ganas pa' que valga la pena Aquel puto que de mi se burlaba y me la pela Yo agarré los consejos pero de la vieja escuela Si yo tengo lo mío para que voy a envidiar Si quiero algo más perro más vergazos le voy a echar Ahorita tranquilo en bocas empecé yo a tapar Se trajeron sus palabras que a nada iba a llegar Hay gente que no soporta Que me vaya bien No me importa No me dan pa' comer A mi esposa Jimena le agradezco porque estuvo Cuando no tenía nada cuando yo andaba en apuros Ahorita que tenemos se merece no lo dudo Gracias por estar a mi lado cuando nada hubo Unas cervezas para relajarme Pa' recordar mi pueblo Al molo ya de Juárez del barrio Río Frío Muy poco se la sabe Naimero la zumbaba cuando andaba en el desmadre Saludo pa' las buenas y las falsas amistades Pa' acá pa' el gabacho no más vine a superarme No más cumplo mis dueños y me regreso a mi pueblo Con mis seres queridos que son lo que más quiero Acá en el gabacho como los echo de menos Nada más no me agüito porque sé que nos veremos Yo nada más quiero que es un futuro pese menos Acá en el solazo yo le chingo yo me aperro Dime mi nombre Pocos saben Como el navarro conocen de estos lares Y ando al vergazo Gracias al que me tendió a mi la mano Poco a poco me fui acomodando Y esta es la versión uno Esta vez pa' el navarro Ahí no más Y de este lado del frío es donde se hace toda la lumbre Y quiero mandar un saludo especial de parte de él Para sus jefecitos que los trae un chingo Pa' su carnal y el search Pa' el Miguelón Que los tres nos andamos rifando y el mamalón Pa' el de toda la racita Y quiero mandar un saludo Pa' el de las ediciones bélicas El Martín Hidalgo Ahí no más DJs eran los sonidos Perros Entertainment FG Coros de Oro Iluminate Music Sé horrible Pero no hagas algo Sé valiente pero no imprudente Cuando ganes sonríe Cuando pierdas no armes un drama Y si te da la gana llora se vale